La vía verde ha sido una apuesta solo, única y exclusivamente de Izquierda Unida porque en aquellos entonces, en el año 98, 99, el año 2000, nadie veía esa vía como algo que se pudiera utilizar para los vecinos. Llegó la moda en nuestra sociedad de andar, de hacer deporte, una moda muy saludable. Pero esa vía verde permanecía llena de chinos, de cigarros, de trozos todavía que había de vía, de un hierbasal tremendo. La vía verde que además tiene 20 kilómetros. Arranca en cama y llega hasta Narcoye. Estuvimos hablando con... Los ayuntamientos que tienen términos en la zona, que no son pocos, que es Cama, Valencina, Saltera, Olivares... Estaban lejos de sus cascos urbanos, yo también eso lo entiendo. A nosotros era el pueblo que más cercano nos cogía la utilización de la vía verde. Apostamos y luchamos y conseguimos que la mancomunidad de la Jarafe por fin hiciera esa inversión de tan solo 5 kilómetros, lamentablemente. Pero también hay que recordar que de esos 5 kilómetros, solamente un kilómetro y medio corresponde al término municipal de Santi Ponce. Con el ruido de las nueces, con el ruido de las nueces, salió el amor del Peral Tralara. Es decir, tendríamos solamente la obligación de mantener un kilómetro y medio. Es una anécdota para los pichurrines y en fin, en algunos manos. Pero sobre todo para que sirva de memoria para todos los usuarios de la vía verde. La pobre señora que habita en el escorial Tralara, que habita en el escorial Tralara, que habita en el escorial Tralara, que habita en el... ... ...